Hola, alegrías y bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo una nueva rutina facial con productos de YesStyle que he estado probando ya que tengo ahora mismo la piel un poquito más tirando a seca, no, tengo la piel bastante seca ahora mismo, tengo algún granito, pero me ha cambiado muchísimo la piel, yo creo que también por un poco de estrés o ansiedad y eso que he estado sufriendo y bueno, pues ahora mismo tengo la piel bastante seca y os voy a enseñar la rutina que estoy haciendo ahora mismo un poco en directo, ¿vale? Me he puesto esta cinta de aquí, vamos a empezar y os voy a enseñar los productos que utilizo, cómo los utilizo y el porqué de cada uno de ellos, ¿vale? El primer producto que voy a utilizar es este de aquí que es un limpiador que tiene pH bajito, yo lo cogí en este set de aquí que vienen tres productitos que os estaré enseñando por esta zona de aquí y viene también una esencia que es también tónico y aparte una cremita nutritiva Y lo primero que hay que hacer es mojarse bien la cara y después aplicar esto, ¿vale? Así que voy a ir a mojarme la cara y vuelvo y os enseño Una vez tenemos la piel mojada, ¿vale? Lo que hay que hacer es con muy poquito producto lo aplicamos directamente en la mano, ¿vale? Esta es la cantidad que suelo utilizar yo Lo movemos un poquito en la mano para que vaya saliendo esa espuma para no aplicarlo directamente que dicen que es malísimo en la piel Y una vez tenemos las manos como con la espumita ya vamos a la piel y hacemos con un ligero círculo, vamos por toda la piel No me gusta mucho el olor pero tengo que deciros que es para limpiar las impurezas de los poros y funciona muy muy bien Me está gustando muchísimo y la verdad que noto mucha diferencia en la piel desde que lo estoy utilizando sobre todo en los poros aquí de la nariz Limpia muy bien y me gusta mucho Sí que es verdad que necesitas después aplicarte una buena hidratante y un buen tónico porque si no notas que te queda la piel un poquillo como tirante, ¿vale? ¿Veis toda la espuma que sale con tan poquito producto? Y ahora enjuagamos con agua tibia Para secar la piel con una toalla exclusiva para la cara y a toquecitos, ¿vale? Nunca arrastrar la toalla que es malísimo Una vez hemos secado bien la piel lo que tenemos que hacer es pasar al tónico que es uno de los pasos más importantes y que yo en mi rutina normal solía pasar de él Voy a usar unos parches, ¿vale? Que son estos de aquí, son de la marca Neogen y la verdad que están súper bien de precio Os voy a dejar por aquí para que vayáis viendo el producto Son unos parches que tienen probióticos, entonces ayudan muchísimo a la piel Estos son los parches, se cogen con unas pinzitas, vienen impregnados ya en el tónico y entonces lo único que hay que hacer es aplicarlo en la piel Estoy utilizando estos parches que son súper cómodos porque ya vienen impregnados, entonces pues te ayuda muchísimo Además como tiene también probióticos, aparte del tónico, ayuda a que la piel no se irrite y no sé, me está gustando muchísimo Esto seguramente cuando se me acaben vaya por ellos otra vez porque me están gustando mogollón Una vez he tonificado la piel voy a pasar a una mascarilla, esto no lo hago todos los días pero sí mínimo una o dos veces por semana Y tengo dos diferentes que son de la misma marca que se llama The Pure Lotus Una es para las arrugas, ¿vale? Un tratamiento antiarrugas Y el otro que es el que voy a utilizar es para hidratar y para darle como más luz a la piel Entonces tiene dos pasos, el paso de arriba que es como tipo un exfoliante Este tipo de mascarillas se utilizan después de aplicar el tónico Entonces el primer paso es esto de aquí que es como tipo un exfoliante que tiene unos gránulos Y entonces tiene una zona con los granos más gorditos y otra con los granos más finos Para que la zona con los puntitos más finitos lo utilices para la piel, o sea por toda la cara Y la zona con los puntos más gruesos para donde tienes más pues esos poros negros, esos puntitos negros Donde necesitas como más, quitar un poquito más la suciedad, ¿vale? Entonces esa zona se utiliza, sobre todo yo la utilizo por lo menos en la zona de la nariz Que es donde más puntos negros tengo Y un poquito en la zona de la barbilla Y donde tengo más granitos, ¿vale? O sea, pero vamos, que como ahora tampoco tengo muchos y lo que os digo, tengo la piel bastante sequita Pues aprovecho para pasarla simplemente por estas zonas Una vez hemos hecho el paso número uno ya pasamos a la mascarilla Normalmente suelo tirar a mascarillas de tipo tisú, ¿vale? De estas que vienen ya directamente pues como si fuera una mascarilla impregnada Y solo es aplicártela y ya está Me gusta mucho más y me parecen más prácticas Como que me cuesta menos ponérmelas que las otras que tienes que andar tú Aplicándotelo exactamente en la zona que quieres y demás Entonces estas me están gustando mucho por eso Siempre tengo de este estilo por casa No, igual no esta en concreto Pero siempre suelo aplicarme de estas Porque me parecen mucho más fáciles de utilizar, ¿vale? Y como que me da menos pereza, por decirlo de alguna manera Esta de aquí hay que tener muchísimo cuidado al abrirla Porque es bastante más fina de las que suelen venir Y pues da un poco de miedete que se rompa Porque si se rompe ya no puedes ponértela ni nada No sé vosotras, pero a mí siempre me cuesta muchísimo que quede bien bien aplicada en el sitio Siempre suelo intentar bajar lo que viene a la parte así del cuello Para aprovechar toda la esencia o el gel En este caso es como un gel hidratante Y una vez lo tienes aplicado hay que esperar 20 minutos Entonces voy a esperar los 20 minutos y ya vuelvo cuando hayan pasado Pero tengo que deciros que están súper súper impregnadas Tienen muchísima cantidad de producto De hecho no sé si lo vais a poder ver pero tengo toda la mano pringada Espero 20 minutos y vuelvo y os enseño, ¿vale? Bueno, pues ya han pasado los 20 minutos y me la retiro Se nota la piel como hidratadita Y además creo que se ve clarísimamente que tiene como más luz lo que os decía Y ahora lo que hay que hacer es con la esencia que ha quedado aquí restante Es a toquecitos hacer que se impregne bien la piel con ella Para no desperdiciar absolutamente nada, ¿vale? Así que voy a ello A veces si veo que hay mucha me la echo también por aquí por las manos Porque hay veces que es exagerado lo que viene Mirad la diferencia de la piel, ¿eh? Es que es brutal Además que en mi caso, por ejemplo, cuando la tengo tan tan seca Esta zona de aquí me pica muchísimo Y después de hacer esta rutina noto que no O sea que está bien hidratada la piel Voy con el último paso que es la crema hidratante Voy a utilizar esta de aquí que es de la marca Klairs Que es la Rich Moist Soothing Cream ¿Vale? Es una crema que está enriquecida con arroz Normalmente toda la gama de Klairs me gusta muchísimo Todo lo que he probado me ha sorprendido bastante Tengo que deciros que de primeras lo que es el tubo Me parecía las típicas cremas o pomadas que te venden en farmacia Y me echaba un poco para atrás por eso, ¿vale? Pero realmente es que se nota que hidrata en profundidad la piel Que la nutre Y me está gustando muchísimo O sea, es una de las cosas que he empezado a cambiar de mi rutina Porque antes utilizaba algo que fuera un poco más astringente ¿Vale? Que hiciera que toda la grasa de mi piel como que se secara Y es algo que antes cuando tenía los granitos Pues a lo mejor me podía venir bien Pero ahora mismo no O sea, es lo que os digo Desde que he cambiado esta crema en la rutina facial Noto que tengo la piel mucho más hidratada Que aparte es lo que os digo Que noto que necesito esa hidratación en mi piel Pero es que no me pica la piel No se me irrita Me está gustando muchísimo Creo que es uno de los pasos que Que normalmente siempre tengo que estar como cambiando más Porque la piel O sea, mi piel cambia muchísimo No sé si por el estado de ánimo No sé si por épocas Si voy a estar con la regla O he estado un poco estresada Como os estaba diciendo y demás Noto que la piel me cambia muchísimo Entonces tengo bastantes abiertas Pero es que no puedo ir a por una Que me va a ir mal para la piel ¿Vale? Hasta que la acabe Entonces es algo que me molesta mucho Porque parece que tengo mucho producto abierto Pero es que si no me vale para la piel Es mejor no echarme eso ¿Vale? A echármelo y que me vaya a funcionar mal Es una crema que se absorbe súper rápido Y además se nota como os digo Mucha hidratación en la piel Mirad la piel ahora mismo Y podéis ver al principio del vídeo como estaba Así que se nota muchísimo la diferencia Y eso es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si queréis dejar vuestras recomendaciones Según vuestro tipo de piel También abajo en la cajita de información Os lo agradecería muchísimo Porque así nos ayudamos entre todos Y poco más Que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un nuevo próximo ¡Gracias! ¡Gracias!